Música Lo mejor de las fiestas de Salamanca Pues la verdad que las copas que son buenas, el ambiente y la música Porque habéis acabado aquí en la Perla Negra Porque siempre hemos venido aquí desde que éramos universitarias Y ahora es un buen momento para reencontrarnos todas Bueno, y todas las casetas, los conciertos, ¿los habéis disfrutado ya? Sí, muy bien, Antonio Orozco impresionante Y ayer Juan Magán me enseñó Antonio Orozco, muy bien ¿Habéis podido coger buen sitio en la Plaza Mayor? Sí, sí, hemos llorado un poco y todo Claro, es que es emocionante, Antonio Orozco En la Plaza Mayor todos los conciertos yo creo que son bonitos Muy bonitos, porque la plaza tiene su encanto Y los conciertos todos serán geniales No hay mejor plaza que la Plaza Mayor de Salamanca Ni mejores fiestas que las de Salamanca Efectivamente Muy buen ambiente y encima muy buen precio Hombre, y claro que tenemos buen precio en casetas, en bares Sobre todo como el ambientazo que estamos viendo Os esperabais tanta gente este año Bueno, hay muchísimas, la verdad Ayer no se podía entrar en ningún sitio Pero el ambiente también es muy bueno ¿Cómo estás viviendo tú estas fiestas? Es alucinante, esto está lleno por todos los lados ¿Te esperabais más gente que el año pasado? Yo creo que este año hay mucha más gente que el año pasado, bastante más Es que cada año yo creo que nos vamos superando un poquito más Vamos metiendo conciertos que interesan más a la gente Y sobre todo un montón de casetas ¿Qué te parten las casetas de Salamanca? Todo muy bueno, muy bueno Perla negra, ¿qué es lo que tiene la perla? Pues el ambiente que está muy bien, la música Y a bailar, y sobre todo los cócteles buenos que nos hacen aquí Para la gente que no sea de Salamanca Que venga ahora a la fiesta Las cachimbas, las cachimbas está muy bien Mira hacia el cielo y la vida Abre tus ojos Y hacia arriba Disfrutando ¡Suscríbete al canal!